hola muy buenas amigos te habla Benefrium y te traigo pues el pack que descargué de coches del Forza Motorsport, trae un montonazo de coches y bueno realmente estoy alucinando porque trae auténticas bellezas como es este Alfa Romeo el 33 Stradale, realmente me ha encantado me he enamorado de este coche, espero que sea tan bueno en la pista como se ve de hermoso y bueno estoy alucinando porque trae muchísimas muchísimas variedades de coches, auténticas locuras de coches, súper curiosidades también y trae pues mira como este Aston Martin, trae este Audi que también es hermosísimo, trae coches de competición como este Audi también, más con biches de competición y bueno trae coches súper curiosos como esto que se llama Chaparral, esto creo que no lo conoce nada aquí en Europa y si lo conocen me disculpen porque yo en mi vida lo había visto y bueno me llama la atención una mezcla ahí rara entre GT, Formula 1, no sé, súper extraño y está muy 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 chulo, espero estar probando esto y bueno me gustaría realmente que me comentaran un poco qué tipo de coche quería que le suba, si coches europeos, americanos, japoneses, si una mezcla de todo, voy a estar probando, bueno modificándolos un poco, cambiando de colores aunque esto de los colores y tal digamos que no es lo mío porque digamos que me gustan los coches originales y bueno trae realmente este DLC o pack de coches como les quieras decir, una variedad tan grande de coches que yo estoy realmente alucinando, o sea trae curiosidades como esta, este Ferrari 312P que nunca lo había visto tampoco y bueno de este coche cuando lo veo me hizo sonreír porque este coche estando en mi país en Venezuela aunque estoy hoy día en Europa pues estando en Venezuela cuando estoy estudiando mecánica mi jefe tenía este coche y era, ahí hace le llaman pues FIA Bertone y hace a secas y es hermosísimo, realmente a mí me encantaba ese coche pues también es verdad que no tenía nada de original porque el motor creo que trae es un 1300 y el que tenía era un 1600 de Fiat 1 la caja estaba modificada casi que para el cuarto de milla y el motor pues pegaba 9000 revoluciones, aquello era una auténtica moto o sea ya les puedo decir que yo cuando estaba en el taller que escuchaba el coche y decía ya ahí viene el jefe, o sea era una auténtica locura tenía suspensiones que les habían traído de Argentina, llantas Aval y bueno realmente este coche me trae muy muy buenos recuerdos porque con él con él nos fuimos una vez también a hacer los piques a los cuartos de milla y tal y bueno, una pasada, una pasada que el viaje de madrugada porque bueno ya se hacen de madrugada los piques y tal aunque fueran legales y bueno, este también, hay muchos de estos en mi país ya que la gasolina es barata ya y bueno también se ven muchos de estos no el Raptor pero sí que el F-150 se ven muchísimo y bueno trae curiosidades como esta yo creo que esta es una Transit con un motor 8 cilindros también creo, las llantas lo dicen casi todo yo creo que está modificada, bueno, está bastante modificada y es que trae tantos tantos coches que es una auténtica locura decirles y describírselos todo, bueno, no acabaría lo que quiero con esto es que ustedes me digan qué tipo de coches tienes que les suba y pues yo con todo el gusto los modificaré o los dejaré originales, los subo, se los muestro, le digo qué tal se comportan, todo esto ya que a mí pues digamos que me encanta y yo no tengo ningún problema y nada, sigo viendo coches y bueno, sigo alucinando porque hay muchísimos modelos, coches que nunca había visto en mi vida coches que he visto a lo mejor en imágenes como estas, en fotos pero nunca había visto así tampoco en detalle mira, otro Maserati que tampoco había visto esto que solamente lo había visto en alguna foto y tal pero vamos, esto también es una auténtica locura no sé, son 500 caballos así, no lo recuerdo y bueno, este también forma parte del último DLC, este Mazda que está muy bonito, a mí me encanta esta mezcla de colores blanco, negro, gris está bastante chula y nada pues, es eso antes que nada, por favor en la descripción dejadme qué tipo de coche quieren que les suba a mí me encantan los coches japoneses de conducir porque son bastante buenos para llevar los coches americanos son muy bonitos para ver y bueno, ustedes deciden coches de competición también subiré aunque esto pues será por vueltas rápidas y tal, cosas así y bueno, me encantan los porches es que me encantan, a mí los coches me encantan así que el que ustedes me digan yo subo y encantado de la vida así que nada, esto es todo espero que me dejen comentarios sobre lo que quieren el like y bueno, pues nada nos vemos en el siguiente vídeo